Bajo el espléndido celaje de luz Bajo el espléndido celaje de luz De distinguidos colores Marta Cecilia Coronada fuiste tú Aclamada entre las quince flores Te lo mereces Marta Que tengan telandero Te lo mereces Marta Que tengan telandero Eres una cosa exacta Hay a los ángeles del cielo Música Tu belleza es de ángeles del cielo Tu belleza es de ángeles del cielo Te hizo valer el cetro y la corona Te hizo valer el cetro y la corona Con tu color copo de hielo Como tu Marta Tan bella no asoma Te lo mereces Marta Que te toque mi nota Eres una cosa exacta Hay a todita las miosotas Música Nacida en el valle cauca Por lo linda fui te escoronada Porque nada te hace falta Música Música